Las Guáranas, perteneciente a San Francisco de Macorís, y nos encontramos en la escuela Perigo Antonio Monedero. Uno de los colegios, bueno, si se puede decir el principal colegio electoral en este municipio de Las Guáranas, pues cuenta con seis colegios electorales para un total de 2.537 electores. Vamos a ver entonces lo que está ocurriendo en esta hora de la tarde, en esta contienda de la democracia, elecciones presidenciales, congresuales. Los dominicanos eligen en el día de hoy quién será su nuevo presidente de la República y eligen quién será o quiénes serán sus nuevos senadores y diputados de la República Dominicana. Así que, como les decía hace un momentito, este es el ambiente que reina en las afueras de esta escuela Darío Antonio Monedero, en este municipio de Las Guáranas, uno de los municipios más laboriosos que tiene la provincia de Duarte y perteneciente a San Francisco de Macorís. Los colegios electorales en su totalidad son seis y hasta el momento todo marcha bajo la normalidad. Vamos a ver si podemos tener alguna de las impresiones por parte de alguno de los facilitadores o técnicos que se encuentran en este lugar en el día de hoy. ¿Cómo marcha todo por aquí? Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. Por aquí todo bien, gracias a Dios, todo normal. ¿No se ha presentado ningún tipo de intervención? No, ninguna eventualidad, gracias a Dios. Bueno, hay muchas denuncias, algunas denuncias de compra de cédula, de alteraciones en las boletas. ¿Qué ha pasado por aquí? Bueno, en realidad, como estamos adentro, no tenemos entendido si está pasando algún tipo de situación de esa. Pero los datos que usted maneja es que todo marcha bien. Todo marcha bien. Yo estoy trabajando en el otro centro, en el Ferio Hernández, y todo por ahora marcha. Y por allá todo bien también. Marcha por la normalidad, todo bien. Bueno, ahí está. Salimos a votar ahora aquí. Qué bueno, muy bien. Ejercen el derecho de la democracia que le corresponde a todos ustedes. Otro de los facilitadores que ha estado aquí desde tempranas horas de la mañana. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Junior Santos. Julián, ¿cómo ha marchado todo en este centro, Dario Antonio Monedero de las Guaranas? Gracias a Dios, hasta ahora todo va marchando súper bien. Las personas han venido, ¿verdad?, de manera pacífica, tranquila. Tranquilamente, todo pacíficamente. Y un flujo normalmente desde temprano. Qué bueno, qué bueno. Así es. Ahí está. Desde las Guaranas, en vivo en estos momentos para Telenor. Aquí está el secretario de la Junta, en este municipio de las Guaranas. Diteguido, bienvenido. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. ¿Cómo se siente usted, las expectativas, el trabajo que hizo la Junta en esta demarcación? Muy bien, gracias a Dios, hasta ahora. Bueno, el trabajo se está anotando ahora. ¿Qué trabajo se hizo? La gente está acudiendo a votar. Hemos tenido algunos inconvenientes con boletas que han salido con desperfectos de impresión. José, a propósito de eso, José, se ha estado denunciando, la ciudadanía o algunos votantes han denunciado que esas boletas salen marcadas y que favorecen al partido de gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Son errores de impresión y en todos los partidos. ¿Errores de tinta? Sí, en todos los partidos. Porque el marcado de un marcador es muy diferente a un error de tinta. ¿Qué sucede entonces con esas boletas? ¿Qué hace la Junta inmediatamente? Ya, se cambiaron. En un helicóptero vinieron a Pimentel y nos trajeron boleta y aquí la cambiamos. ¿Y las cuaranas 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 se tomaron de otro colegio que no tenían el inconveniente? Don José, ¿cuántos colegios están instalados ya o centro de votaciones aquí en las cuaranas? 24 colegios en 7 recintos. ¿Un total de lectores el número? El número 10.500, 10.000 y algo por ahí. ¿Se mantiene la disposición de que a las 5 de la tarde se cierran las puertas? A las 5 de la tarde se cierra, pero todos los votantes que estén en fila van a votar. Se recogen la cédula, pero van a votar porque el Tribunal Superior Electoral dictó una sentencia que le permite votar a todos los que estén en fila. Bueno, pues una exhortación entonces, don José, a todos los habitantes en este laborioso distrito-municipio de las cuaranas. Entonces, seguimos pidiendo a los que faltan por votar que, por favor, vengan, que vean cómo están los colegios. O sea, no hay nadie en fila y pueden venir a votar tranquilamente hasta las 5 de la tarde. ¿Y ese temor por el COVID-19? No, eso... ¿Las medidas están? Las medidas están, es como estamos. Y todos hacemos nuestras actividades cotidianas, diarias. Es decir, que esto es una actividad más. O sea, usted va al supermercado, va a la tienda, va a la farmacia, y aquí usted viene, pasa su cebo y sale de una vez. No tiene que hacer otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, don José Baez. Siempre para servirle. Qué bueno, José, quien es el secretario o encargado de la Junta Municipal en este, valga la redundancia, del municipio de las Guaranas. Desde un municipio que todos hemos visitado para disfrutar de la carnita, laborioso, se cultiva un arroz exquisito. En las Guaranas, hoy eligen también quién será nuestro próximo presidente y se elige quiénes serán nuestros senadores de la provincia de Duarte y nuestros diputados. Es todo por el momento en esta cobertura total para Telenor. En vivo, Vladimir Paula. Regreso con ustedes.